Hola, hola 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 sean todos bienvenidos estos son los titulares aquí en american view roberto villasantes es el abogado de linda y asegura que la fda sí sabía que el timerosal era dañino hola 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 hol el de la mexicana Gloria Trevi afirmó a la prensa brasileña que el embarazo de la cantante fue fruto de una inseminación artificial. Hoy vamos a estar hablando del ALCA y bueno, tenemos a su director ejecutivo del día de hoy para responder a todas nuestras preguntas y por supuesto las suyas también, las líneas van a estar abiertas. Los combatientes muyahidines que mantienen sitiadas las montañas de Torabora en el este de Afganistán han extendido el plazo para la rendición de los combatientes de Al-Qaeda El presidente de Estados Unidos, George W. Bush firmó este miércoles un acta de liberación de impuestos para víctimas Bueno, gracias por esta bienvenida y yo le doy la bienvenida a ustedes a nuestro segmento de salud y hoy vamos a hablar de la obesidad y una nueva técnica para combatir Vamos a hablar de la salud ¿Tienes algunas cositas para nosotros que sufrimos el problema de las espaldas? Sí, sí, para la gente que sufre de dolores así como a ti ya que se está pegando, tú sabes Gracias por eso Vamos a conocer de la quiropráctica hoy en este reporte Veamos Muchas actividades de nuestra vida diaria pueden causar que los huesos móviles de la columna vertebral pierdan su posición Cuando esto pasa, podrían ocurrir inflamaciones en las articulaciones y allí vienen los dolores generales del cuerpo Los farmacéutas cumplen un papel muy importante ya que ellos son el último contacto que tiene el paciente antes de comprar la medicina ¿De qué te vienes riendo? De mi Inmersión, las Américas ¡Por fin! Ya nos tenemos que despedir Gracias a María por llamar y gracias a vosotros Ni cuéntame, di Por todo tu conocimiento una vez más y gracias a ti también Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias